A partir del día de mañana lo vamos a seguir con ascenso de temperatura, ya con un cielo entre despejado, algo nublado. Vamos a tener ya casi una tarde calurosa, podemos hablar. Estamos hablando del 24 de diciembre, con una máxima de 30 grados y una mínima de 13. Con respecto a la noche, les contamos, en horario ya de la cena, lo que vamos a mantener es una temperatura aproximada de 25 grados y 21 grados la temperatura aproximada en el horario del Brin. Estamos hablando de ambiente agradable durante la noche, atemplado hacia el final de la jornada. Hacia el día 25, ya hablamos del día jueves, aquí vamos a mantener un cielo con poca nubosidad, seguirá ascendiendo la temperatura, 15 grados de mínima, 32 grados de máxima, siempre hablando de buenas condiciones de tiempo, no así hacia el día viernes. Un viernes en el cual ya mantendremos aumento de nubosidad, un cielo que se va a mantener con nubosidad variable y condiciones de tiempo inestable. Vamos a mantener chances de lluvias y tormentas, las cuales se pueden dar en forma aisladas y estas chances se van a mantener durante gran parte de la jornada.